Cuando acabé mi condena Ella se murió de pena y dio Que la calcací yo sé que murió siendo buena Ella se murió de pena y dio Que la calcací yo sé que murió siendo buena La enterraron por la tarde A la isla de Juan Simón Y era Simón en el pueblo Y era Simón en el pueblo El único enterrado El mismo su propia El mismo cabo la fosa El mismo cabo la fosa Y murmurando una oración Y como en una mano se va a la pala Y en el hombro Amigo le preguntaba Y todo le preguntaba ¿A dónde va? Juan Simón Soy enterrado y vengo Soy enterrado y vengo Enterrado Mi corazón Soy enterrado y vengo Soy enterrado y vengo Y el mismo cabo la fosa Misericordioso Hacia este barrio De lágrimas y dolores Ave María Bendito tú eres Entre todas las mujeres La que reza La que pide En el nombre de Jesús Que le irá El puñal Con que nos amaste tú Ave María Llena de gracia Cumbre de amor 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 De la ágrima De la ágrima Injustamente. Me llevarás pronto a tu lado. Enseguida, en cuanto encuentres un sitio digno donde puedas estar. Y nos casaré. Claro, pero todo a su tiempo. Pensar que mañana estarás tu amigo. Pensar que mañana estarás tu amigo. No es un sueño que me miras con una alegría. Por ti luché y chungué, por ti viví y soñé, y mis ojos solo miraban. Por ti. No es un sueño que me gustar. No importa mi vida, si yo he de ahí quererte hasta el momento de morir. Ay, qué triste, ay, qué pena, haberte perdido siendo tu tan buena y divina buen. Ay, qué pena, ya sé que no existen, pero me quisiste con pasión en la dimensión. Ay, no puedo olvidarte, si llevo tu nombre clavado en mi culo. Ay, Carmela, ¿por qué me miraste? ¿Por qué me llevaste toda la alegría de este canto? Ay, mar, yo estoy sufriendo, la pena me va a matar, la estoy queriendo, queriendo, y no se quiere entrar. Ay, quién me compre esta pena, que está acabando conmigo, que no sé si es mala o buena, pero ha de ser. Ay, 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 pero ha de ser mi castigo. Ay, eso es cantar. Sí, lo hace muy bien. Yo ya la había oído en el cuerno. Ahora canta por más gentil. Callar. Con las claras del amanecer, corre y dile que vivo penando, penando por ella, que tú me querés. Corre y dile que vivo penando, penando por ella, que tú me querés. Corre y dile que vivo penando por ella, que tú me querés. se ve desde puertas de tierra, la isla de San Fernando, la isla de San Fernando, que es lo más bonito que tiene el mar. Niña, no quiero murallas, niña que me hagan pensar, porque la moña al amar se la puede murallar. Porque la moña al amar se la puede murallar. Ay, si yo fuera dueño de esos rayitos de luna. El chaval está loco por Carmela. ¿Tú crees? Sí. Por la ventana abierta de tu cuarto yo entrara para llenar de besos la seda de tu cara. Para llenar de besos la seda de tu cara. ¡Joder! La muradita se cae, ya la están derribando, se ve desde puertas de tierra, la isla de San Fernando, la isla de San Fernando, que es lo más bonito que tiene el mar. Niña, niña que me hagan pensar, porque la moña al amar se la puede murallar. Porque la moña al amar se la puede... Vaya una borrachera que han cogido mis... Soy un pobre preso que perdió la ilusión. Soy un pobrecito soñador, soy un pajarito que nació pa' cantar, y por eso espero la libertad. Soy el bolsillero más castizo y quité, como yo pueda escapar que plantón van a llevar. No quiero verme preso, a mí está dado en hueso, no sé ni cómo tengo ganas de cantar. ¡Hombre, pues cállate de una vez! Soy un pobre presidiario, soy un pobre paridio que muy pronto ha de volar. Soy un hombre que se muere porque ya nadie me quiere y nadie me va a esperar. Si feliz no puedo ser por culpa de una mujer. ¡Ay, que mal se va a saber! ¡Qué líbido de ser preso, poco me importa a mí eso...! ¡Ay, qué mal te vas a ver! ¡Qué mal te vas a ver! Soy en mi cárcel una pasión, porque me veo sin corazón. Soy un pajarillo cantante curado, ser esclavo siempre es un querer. Cállate la boca que me quiero dormir, como no hagas antes la muy que pasa, te voy a dar. Yo tuve un gran cariño y yo, 14 niños, aquel amor tan grande me ha traído. Soy un pobre presidiario, soy un pobre pajarillo, que me pronto ha de volar. Soy un hombre que se muere porque ya nadie me quiere y nadie me lo hará. Sí, querido puedo ser, por culpa de una mujer. Ser libre o ser preso, poco me importa a mí eso. Ay, qué mal te vas a ver, porque podré cantar todas mis penas con libertad. Nuestro cantar es mi destino, cualquiera es pájaro. Y fue aquel viento en el camino, la lluvia en el balcón. Las olas cantan en el avivio, el gallo en el amanecer. Y en el palacio la guardilla, un hombre y a una mujer. Cantar, 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 todo. Los días, hoy curso le haré, mañana pura alegría. Y pasado, y pasado día, dirás. Que el misterio de los blancos, mi garganta guardará. Cantar, 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 mi garganta guardará. Cantar, 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 cantar La enterraron por la tarde a la isla de Juan Simón y era Simón en el pueblo y era Simón en el pueblo el único enterrado el mismo a su propia ida hasta el anterior te voy el mismo cabo la fosa el mismo cabo la fosa murmurando una oración y como en una mano llevaba la pala y en el hombro el alzador amigo le preguntaba y todo le preguntaba ¿a dónde va? 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 Juan Simón Soy enterrado y vengo Soy enterrado y vengo a enterrar mi corazón la... 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 Gracias por ver el video.